Ay, 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 échale, échale al lobo Bibi, bibi, nix, peco Súbale, pariente Y van los saludos a los locutores de Radio Nde 2.5 FM Radio Yuguiti Échale, pariente Hoy, 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 hoy Y así va con mi gente Rayala, mixteca Y échale Y los saludos a toda mi gente bonita De Santa Lucía, Monteverde Putla, Villa de Guerrero Y échale Oye Y así va con mi gente Y seguimos bailando Sigo zapateando Pa' toda mi gente Bailando a la mixteca Y esto dice más o menos así Y un, dos Y un, dos Tres Y así va con mi gente 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 Y así va con mi gente